A través del primer nivel de atención, los servicios estatales de salud realizan una búsqueda intencionada de la osteoporosis en adultos mayores para la intervención temprana y oportuna que contribuye a la reducción de riesgos y secuelas de salud, informó su titular Alejandra Aguirre Crespo. Sobre este padecimiento dijo, condiciona la calidad de los huesos por lo que se debilitan y se vuelven frágiles, provocando fracturas espontáneas que condicionan invalidez y deterioro de la calidad de vida de las personas adultas mayores. Refirió que en lo que va del año de enero al mes de octubre se han realizado un total de 10.023 detecciones de factores de riesgo en los adultos mayores que acuden a los centros de salud del estado. Indicó que de esta manera el enfoque de prevención tiene como medida central evitar las fracturas por fragilidad del hueso a través de la detección oportuna y tratamiento de los pacientes desde el primer nivel de atención médica. En este sentido, invitó a las familias con adultos mayores a que contribuyan a su cuidado y la prevención de padecimientos propios de la edad y les brinden el apoyo para que acudan a su chequeo médico en los centros de salud. También para tener huesos sanos y un futuro sin fracturas, recomendó hacer ejercicio con regularidad, asegurar una dieta rica en nutrientes saludables para los huesos, tener hábitos de vida sanos, identificar oportunamente los factores de riesgo y hacerse revisiones médicas continuas y apegarse al tratamiento necesario. Hizo notar que las fracturas debidas a la osteoporosis tienen un gran impacto devastador en las personas de todo el mundo y generan enormes costos socioeconómicos para la sociedad y los sistemas sanitarios. En este contexto, destacó que en Quintana Roo los servicios estatales de salud cuentan en los centros de salud con los servicios de detección oportuna y atención de factores de riesgo para osteoporosis derivada del proceso natural de envejecimiento. Para Notivision, Evelyn Cano.